Estimados estudiantes, un gran saludo y bienvenidos a otra revisión de interés para apoyar su aprendizaje. En esta oportunidad tocaremos el tema sobre el agua y el cuerpo humano, dando un enfoque obviamente hacia el medio interno fisiológico. Bien, en la introducción debemos mencionar que el agua es el compuesto más abundante de la Tierra. Tal vez debería llamarse planeta agua y no planeta tierra, ya que las tres cuartas partes de la superficie están cubiertas por el agua. Pero, como dice la primera ley de la economía, no hay todo para todos, no existe la suficiente cantidad de agua potable para todos los seres humanos. A pesar de que es el compuesto más importante para nosotros, ya que el cuerpo humano está formado por un 60% de su peso de agua. Solamente que no se encuentra como agua fluida necesariamente. Pero antes de entrar a la parte fisiológica del agua corporal, el agua del medio interno, quisiéramos revelar algunas interrogantes. La primera pregunta sería, ¿y por qué es tan abundante si está formada por un elemento altamente reactivo como es el oxígeno, que se encuentra a la cabeza del grupo 6 de la tabla periódica de los elementos? También, ¿por qué es tan buen disolvente? ¿Por qué es tan estable? Porque el agua, pues, viene a ser el medio de comparación para el pH, por ejemplo, o para la estabilidad. Incluso la neutralidad química se basa en el agua. Por eso, ¿es realmente neutra o es que se ha tomado como un patrón de neutralidad química? Bueno, y si el patrón de neutralidad química se ha tomado con el agua, el patrón de neutralidad bioquímica también y el patrón de neutralidad del medio interno humano, que depende de las dos, también se va a tomar respecto a lo que ocurre con el agua. O sea, que es importante saber cómo se compone, qué características tiene la química fisicoquímica del agua. ¿Se disocia o no se disocia? Porque si se dice que es neutra, a lo mejor no se disocia y estaríamos frente a un elemento o a un compuesto, mejor dicho, como la glucosa, que no se disocia, ¿no? Que se mantiene junta como molécula. Sin embargo, el agua es inorgánica y por lo tanto debería tener un índice de disociación. Bueno, veamos en las siguientes diapositivas si podemos ir respondiendo cada una de estas interrogantes. Bueno, como hacía alusión la pregunta de la diapositiva anterior, en que la señorita que colocamos ahí de imagen hacía una pregunta rascándose la cabeza y decía ¿Tendrá alguna importancia o será por el tipo de enlace correcto, no? Si las características químicas de un elemento fundamentalmente dependen del número de electrones. Pero cuando ya se trata de compuestos, tenemos que ver cómo se generan los enlaces. En el agua hay hasta tres tipos de enlaces que se pueden encontrar en la interacción entre dos moléculas de agua, que es el análisis más sencillo que uno puede hacer. Y los enlaces son los siguientes. El primero es el enlace covalente polar, porque se une el oxígeno que es muy electronegativo con el hidrógeno que no es tan electronegativo. Eso significa que el oxígeno jala para su lado a los electrones. Pero es un enlace covalente, significa de compartición, porque como ustedes ven en la primera flecha de la derecha, existe un electrón en forma de X y otro en forma de bolita, en donde cada electrón está siendo compartido. O sea, cada elemento aporta un electrón. Tendríamos entonces dos enlaces covalentes polares para el H2O. Pero fíjense que hay un enlace que se llama el enlace dativo, en donde los dos electrones que aparentemente se comparten, los está aportando solamente el oxígeno. Eso significa de que esto no se va a dar con mucha frecuencia. Y el que está dando los dos electrones es el oxígeno. También se le llama coordinado, porque eso no ocurre siempre. Ocurre en determinadas situaciones. O sea, que tiene que haber una especie de coordinación espacial entre las moléculas para que pueda ocurrir esta unión. Ahora, esta unión es muy fuerte, porque el hidrógeno se pega tan fuerte a esa molécula de agua que deja realmente un recuerdo de esa unión de enlace covalente polar que tenía con la molécula de agua original, que es la que está a la izquierda. Ese rezago de unión se llama puente de hidrógeno, que son tan importantes para generar estabilidad en las estructuras proteicas. Por ejemplo, seguramente han hablado en bioquímica de los puentes de hidrógeno. Este enlace puente de hidrógeno es un remanente, pero de todas maneras aporta una fuerza de cohesión en las moléculas. Pero, ¿cómo me ayuda todo esto que estoy hablando para responder estas interrogantes que tuvimos de inicio? Vamos a verlo. ¿Qué singular es el agua? No tiene un enlace, sino tiene hasta tres enlaces, dependiendo de cómo se armonizan las moléculas. Ahora, lo que ustedes están viendo en el dibujo ya no es la reunión o armonización de dos moléculas de agua, que es lo usual que uno analiza, sino que ya en este caso son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis moléculas de agua. O sea, se forma un hexágono. A esto se le llama el claturelato. Lo primero que debemos decir es que el agua es el compuesto más abundante de la Tierra, porque está hecho del elemento más abundante de la Tierra, que es el oxígeno. Solamente que el oxígeno es abundante y a la vez muy reactivo. Y se ha encontrado con un par, como es el hidrógeno, que le permite formar estos enlaces que le dan gran estabilidad. No debería ser tan estable, porque el oxígeno forma parte del sexto grupo de la tabla periódica. Imagínense ustedes, ahí está el oxígeno, azufre, selenio, teluro, ¿no? Y todos estos elementos realmente, cuando se unen con el hidrógeno, forman ácidos. Y el agua no es un ácido justamente por la estabilidad. Entonces, la primera pregunta está resuelta. Es abundante porque se forma a partir del elemento más abundante acá en la Tierra, que viene a ser el oxígeno. No del universo, del universo es el hidrógeno y el helio, pero en la Tierra es el oxígeno. ¿Por qué es tan buen disolvente? Para disolver significa que se tiene que mezclar. Y se va a mezclar porque es un dipolo, o sea, el enlace covalente polar. El primer enlace le da esa capacidad de dipolo y entonces es muy disolvente. No significa que todas las cosas se disuelvan en el agua, pero todas las cosas importantes para la biología se disuelven en el agua, ¿no? Los solutos, el medio interno humano es una solución. Por eso tenemos que aprender y dominar las soluciones valoradas para poder enfrentar con mucha certeza y mucha capacidad el conocimiento del medio interno humano. Es buen disolvente porque es un dipolo debido a que, pues, está formado por enlaces covalente polares. El polo negativo es el oxígeno y los dos hidrógenos forman el polo positivo. Es estable por la gran cantidad de enlaces que tiene y eso le da una estabilidad muy, muy grande. Fíjense que su densidad máxima se obtiene a 4 grados Celsius. Una densidad, pues, que no requiere llegar a 0 grados Celsius en el caso del hielo, ¿no? O sea, uno diría, el agua cuando está sólida tiene la mayor densidad. No, no, no. El agua líquida es la que tiene la mayor densidad a 4 grados centígrados. Y significa que un gramo de agua es un centímetro cúbico o al revés, un centímetro cúbico es un gramo de agua. O sea, si te tomas un litro de agua vas a subir un kilo de peso porque van a ser mil gramos, ¿no? Lo curioso es que estos enlaces le dan ciertas particularidades, ¿no? La primera y la más importante es que no se va a disociar tan grandemente. O sea, se disocia pero poco porque ustedes se dan cuenta que la gran cantidad de enlaces que tiene no le permite, pues, que se separen los hidrógenos del oxígeno totalmente porque apenas un hidrógeno se separa, inmediatamente hay un oxígeno que le da el enlace de activo y lo coge. De esa forma, la disociación del agua es muy baja. Está en el orden de 10 a la menos 7. O sea, 1 sobre 10 a la 7, que vienen a ser 10 millones de moléculas, se disocia. Cuando uno toma el pH, que es el logaritmo inverso, es por eso que el pH sale 7. Ese 7 que nosotros hablamos como pH neutro, en realidad no significa que no se disocie, sino que se disocia muy poco, 1 sobre 10 a la menos 7, ¿no? O sea, 1 de cada 10 millones de moléculas de agua es la que se van a disociar. Y por eso es que esa capacidad tan baja de disociación se le ha llamado la neutralidad. No contento con estas características inusuales, fíjense que por estas razones que les he hablado, ocurre un fenómeno muy curioso. Si tú tienes agua a 4 grados Celsius y estás a la máxima densidad, que es 1 gramo por centímetro cúbico, si tú aumentas la temperatura 5, 6, 7, 8, 9 o 10, la densidad disminuye. Fácil de entender porque a mayor temperatura la molécula se mueve más y aumenta el volumen. Y como la densidad es masa sobre el volumen y la masa nunca cambia, al aumentar el denominador del volumen, obviamente la densidad va a disminuir. Y el agua caliente va a flotar sobre el agua fría. Pero lo curioso es que también al contrario ocurre lo mismo. O sea, cuando baja la temperatura, y esto es más difícil ya de entender, tú vas a conseguir hielo. Y todo el mundo sabe que el hielo flota. Es decir, que el hielo tiene menor densidad que el agua líquida. Esto se puede explicar gracias a esta formación que les he colocado en la figura, que es el claturelato, llamada actualmente agua clúster. El agua clúster o los claturelatos forman como entramados que cuando están llenos, o sea, vean ustedes que esos serían como celdas de un panal de abejas, y si está lleno de agua, o sea, adentro hay ya agua, moléculas de agua, se formaría la máxima densidad. Y en el hielo, lo que está adentro sale y se forman mayor cantidad de claturelatos o celdillas, y entonces las celdillas estarían vacías, y por eso que el agua flota. ¿Se dan cuenta? Porque cuando se está formando el hielo, los claturelatos están vacíos. Y cuando el agua líquida está a 4 grados Celsius, los claturelatos están llenos. No contento con eso, el agua debió haber sido un ácido, porque fíjense, el grupo sexto de la tabla tiene oxígeno, azufre, selenio y teluro. Cuando tú le pones hidrógeno, son pues el ácido telurídrico, selenídrico, sulfídrico. No hay ácido oxídrico, ¿no? Es agua, ¿no? La característica maravillosa que nos ha dado la vida acá en el planeta Tierra, y sabe Dios y en otros planetas, porque ya hemos llegado a Marte y ya han encontrado agua por ahí. Ahora vayamos a nuestro tema, o sea, a la fisiología, a la medicina. ¿Cómo se encuentra el agua en el cuerpo humano? Bueno, el agua en el cuerpo humano representa el 60% de nuestro peso corporal. Eso creo que es bastante conocido, pero lo que a veces no se sabe es que está en dos formas, básicamente. Está como agua coloidal y está como agua libre. El agua libre no es tan abundante. El agua coloidal es la más abundante. Ahora vamos a explicarle por qué. Recordemos que un coloide está compuesto por partículas grandes. Entonces, doctor, ¿cómo el agua va a ser coloidal? Lo que pasa es que es un agua mezclada con proteínas que genera unas micelas. El agua coloidal es en realidad el coloide vivo. Tóquense ustedes su piel, toquense su músculo y van a ver que está blandito, ¿no? Si han comido hígado antes de cocinarlo, toquen el hígado cuando está ahí el hígado de cualquier animal. Y van a ver, eso viene a ser el agua coloidal. Ahí hay agua. Lo que pasa es que yo no la puedo sacar. Yo no puedo meter una cañita y chupar el agua que está dentro de esa célula. No se puede. Se dan cuenta. No puedes hacerlo con un huevo. El huevo también tiene agua, pero si tú pones la cañita, lo que vas a chupar es toda la yema, que es pura grasa, o toda la clara. Se dan cuenta. Esas estructuras de unión del agua y las proteínas se llaman micelas, que tienen un tamaño de 10 a la menos 4, 10 a la menos 7 centímetros. Se mueven porque las moléculas por la temperatura se mueven y a esto se le ha llamado el movimiento browniano. Es muy característico en el agua coloidal, sobre todo en aquellas células que pueden formarse eudópodos, como las amebas en el medio ambiente y en el cuerpo humano los glóbulos blancos, que tienen ese movimiento browniano que les permite caminar, entre comillas, entre los tejidos. Tiene un efecto Tyndall que viene a ser que cuando uno le pasa la luz, pues inmediatamente la luz choca contra las micelas y se nota el derrotero, la trayectoria. Es como cuando ustedes limpian su cuarto y pasa la luz, pues por un hueco de su techo e inmediatamente los puntos de polvo se notan ahí flotando. Esta capacidad de movimiento browniano le da esta capacidad de la tixotropía que viene a ser los cambios de sol a gel y de gel a sol. El estado de sol es el estado de más temperatura, sol, acuérdense, sol, temperatura. Entonces una gelatina cuando la pones al sol se derrite, el estado de sol es el estado más líquido. Y el estado de gel es de gelatina, justamente es al revés, el estado de gel es el más consistente. Toquen su piel, eso es gel. Toquen un cartílago, eso es gel, un gel más solidificado. Toquen su hueso, eso es sólido, pues, ¿no? Toquen, pues, su músculo, eso es gel, se dan cuenta. Ahora, el agua coloidal, entonces, ustedes deben entender que pertenece fundamentalmente a la parte intracelular. O sea, nuestras células, en el intracelular, lo que tienen mayoritariamente, casi absolutamente, es agua coloidal. Agua que no se puede, pues, este, trasladar fácilmente. Está atrapada en ese coloide proteico. Y entonces, como el agua coloidal está atrapada dentro del intracelular, dependiendo de si es más fácil o más difícil que salga del intracelular hacia el extracelular, que pueda fluir o no pueda fluir, se pueden clasificar los coloides de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, se llaman tixotrópicos, a los que pueden cambiar del estado de gel al estado de sol rápidamente. Bueno, eso van a ser, fundamentalmente, los fluidos del cuerpo humano, ¿no? Fluidos, como, por ejemplo, la secreción mucosa, ¿no? Cuando está resfriado, sale como agua, pero cuando ya te vas curando, ya se queda como una gelatina. O sea, ha pasado del estado de sol, agua, ¿no? O como agua, muy líquido, al estado de gel, que es un poco más espeso. El coloide tixotrópico, por excelencia, viene a ser la sangre. La sangre está fluyendo como líquido en los vasos sanguíneos, pero cuando tú lo retiras, inmediatamente se consolida en un coágulo y se forma una gelatina. Si tú le echas un anticoagulante, otra vez se vuelve a convertir en líquido. Entonces, hace tixotropía, ¿no? Hay otros que no le conviene porque tienen que mantener su estructura celular de manera constante, como en el caso del cerebro, como en el caso del hígado, como en el caso del corazón, los músculos. Entonces, a eso se le llaman los coloides no tixotrópicos. Obviamente, son los más abundantes en el cuerpo humano. Otra clasificación es, pues, el término liofílico. Eso significa que los no tixotrópicos, o sea, los que no pueden cambiar de gel a sol y viceversa, atrapan el agua. Por eso se le llaman liofílicos, les gusta atrapar el agua. Y los liofóbicos no les gusta el agua siempre. A veces la atrapan, a veces la sueltan y se ponen líquidos o se ponen más gel, más gelatinosos, dependiendo de la situación. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, la sangre, la secreción mucosa, el líquido cefalorraquídeo, incluso el líquido que rodea a las articulaciones, ¿no? Se llama líquido sinovial. Generalmente es un líquido, pero cuando se enferma, se inflama, se pone como una gelatina. Muy bien, sigamos. Entonces las conclusiones que yo quiero que tengan muy en cuenta es que a pesar de que el agua, cuando yo le estudio en química, es un líquido, un líquido muy especial con características esenciales y que ya sabemos diferenciar. Cuando la vemos en el cuerpo humano, no vayan a pensar que todo el agua está como un líquido, ¿no? Este doctor, yo vi una ampolla y era pura agüita nada más. Esa ha sido una extravasación del agua y esa agua es extracelular. Esa es agua fluida, te das cuenta, ¿no? Esa es agua libre. A esa se le llama agua libre. En la sangre, el agua está libre. Sí, hay agua libre, pero para poder obtener esa agua libre, yo primero tengo que retirar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las proteínas y lo que me va a quedar es un suerito que viene a tener agua libre. O sea, entiendan que no es tan fácil que yo obtener agua. O sea, si yo tuviese la posibilidad de meter una aguja dentro de una célula, supongamos una célula muscular, yo digo voy a absorberle el agua, no podría hacerlo porque esa agua está atrapada pues en el coloide. Entiéndanlo bien, para no cometer algunos errores. La única forma de reponer esta agua coloidal, porque la gente se deshidrata, es a través del agua libre, pero el agua libre tiene que pasar a transformarse en agua coloidal poco a poco. De ahí la gran importancia de manejar convenientemente los conceptos de soluciones valoradas en la medicina. Entonces, el agua corporal en el cuerpo humano es como es el medio interno. Nuestro medio interno es como si fuese pues una mezcla de agua con sal más proteínas que hacen como una especie de gelatina muy especial. Tenemos un origen marino y por lo tanto tenemos importantes iones que son vitales para nosotros. El yón sodio, el yón potasio, el yón cloro. El medio interno, entonces yo podría entender que es parecido a una porción de mar, pero vuelvo a repetir, no es como el agua líquida, sino es un agua que ya está enclaustrada dentro de unas proteínas. Entonces, nosotros tenemos que saber muy bien manejar el agua y los solutos para poder hacer las mezclas, las soluciones que vamos a colocar al único lugar que se nos permite ese acceso que viene a ser las venas en los endovenosos. La manera natural de tomar el agua es tomándola, bebiéndola y ahí tiene que pasar todo ese proceso de absorción. Entiendan que tenemos dos compartimentos, el compartimento del intracelular en donde predomina el agua coloidal y en el extracelular donde sí se encuentra agua libre, pero por favor vean que he puesto entre comillas agua libre, porque no todo es agua libre. Hay un agua intersticial de que está en el camino entre el agua coloidal y el agua libre, que es algo muy importante. Recuerden entonces, como conclusiones finales, el agua total en el cuerpo humano es el 60% de mi peso, pero lo más abundante que va a ser, obviamente el intracelular, porque tenemos un montón de células en el cuerpo. Dos tercios de eso es intracelular, es agua coloidal, 40% del peso y solamente un tercio es del agua extracelular. Ahí hay agua libre, pero no toda, no toda es agua libre. ¿Cuánto habrá de agua libre? Ese es algo que se lo dejo para que investiguen, para que se den cuenta ustedes lo importante que es saber las soluciones. Un gran saludo y nos vemos en la siguiente. Un gran saludo y nos vemos en la siguiente.